El club de patinaje Alcázar Patina se desplazaba recientemente a la vecina localidad de Herencia para participar en un campeonato de patinaje y demostrar lo aprendido hasta ahora. Y lo hacían a través de diferentes pruebas, tanto de salto, velocidad como de habilidad. Y el público se lo pasó de lo lindo. El pasado 18 de marzo se celebraba el campeonato de patinaje del club Alcázar Patina. Se trataba de una actividad organizada por el club para que los más pequeños practicasen su deporte favorito y a la vez pudieran demostrar lo que han venido aprendiendo en la escuela de patinaje que dirige también el club Alcázar Patina. El campeonato, que se celebró en el pabellón municipal de Herencia, estaba dividido en tres tipos de pruebas. La de velocidad, habilidad y salto, organizado por categorías con niños desde los cuatro años. Así, desde las 10 y durante toda la mañana, se vino desarrollando una serie de pruebas muy divertidas para los espectadores y muy agradecidas para los pequeños que participaban de ellas. Pruebas de habilidad con un circuito en el que los patinadores debían sortear los conos ubicados en el suelo a modo de slalom. Pruebas de salto en la que el obstáculo se situaba a distintas alturas en función del nivel del patinador. Y pruebas de velocidad muy vistosas con todos los pequeños patinadores a la carrera. La mañana finalizaba con la entrega de trofeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!